Si alguna noche en Taragos Por tu cerebro pasa La idea de llorar O volverme a llamar Apartar de ti Tal vez en otra mesa Te brindaran olvido Y así comprenderás Lo amargo que es tomar Popas de soledad Leyendo en tu conciencia Verás que no se borran Ni el llanto Ni el licor Que yo fui la existencia Que le sirvió de sombra Al crimen de tu amor Y si te dan los tragos Con volver a mi puerta Habrá desilusión Y aconsejo pensar Que mi amor No existió Leyendo en tu conciencia Verás que no se borran Ni el llanto Ni el licor Que yo fui la existencia Que le sirvió de sombra Al crimen de tu amor Y si te dan los tragos Con volver a mi puerta Habrá desilusión Y aconsejo pensar Que mi amor No existió 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 Gracias por ver el video.